Me miré, pero no me ve Me miras, pero no me ves Si la voz de la tierra late en el tiempo Están quemando la hierba de tus recuerdos Si la voz de la tierra late en el tiempo Están muriendo la niña que llegó dentro Las rosas con su espina vienen a verme Allá en las cuatro esquinitas me dan la muerte Candela, abre la puerta que vengo a verte Allá en las cuatro esquinitas Siete serpientes Si la voz de la tierra late en el tiempo Si la voz de la tierra late en el tiempo Están muriendo la niña que llegó dentro Si la voz de la tierra late en el tiempo Pero no me ve Pero no me ve Si la voz de la tierra late en el tiempo Si la voz de la tierra late en el tiempo Están muriendo la niña que llegó dentro Si la voz de la tierra late en el tiempo